La plaza Nelson Mandela ha acogido este sábado el inicio del torneo de baloncesto 3x3 Ceuta Emociona, que reúne a equipos de distintos puntos de España. Un torneo nacional donde se está viendo a los mejores jugadores de esta modalidad y que además congrega mucha expectación debido al lugar de la celebración. Un total de 14 conjuntos divididos en las categorías masculinas y femeninas se dan cita en este campeonato, que pondrá el colofón final este domingo con la disputa de las finales y la entrega de trofeos. Los equipos ceutíes tratarán de estar a la altura y conseguir los primeros puntos, aunque no lo tendrán nada fácil, ya que vienen escuadras fuertes dispuestas a levantar el título. Canarias, Málaga, Sevilla o Algeciras, además de Ceuta, son algunos de los lugares que están representados en este campeonato 3x3 Ceuta Emociona. Tengo cuatro. ¡Gracias!